¿Por qué es tan importante la imagología y la perceptología en una compañía? Hoy hemos invitado a Jorge Gil de Blue Design para que nos cuente sobre este importante concepto. Jorge, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocio en tu Mundo. Juan, muchas gracias por tu invitación. Feliz de estar aquí contigo y de poder hablar con nuestra audiencia acerca de este tema tan importante para las empresas. Jorge, inicialmente contemos qué es un estudio de percepción, cómo se aplica y por qué hace parte de esa caja de herramientas de las agencias de publicidad. Perfecto, Juan. Básicamente, de lo que trata un estudio de percepción es tratar de demostrarle a nuestro público cómo podemos mejorar nuestra imagen día a día, nuestro quehacer institucional desde nuestros productos, nuestros servicios, nuestro quehacer. Es indagar cómo está mi imagen en el mercado, tratar de sacar unas muy buenas conclusiones y traernos ese jugo o traernos esos insumos informativos para nosotros, para nosotros hacer diferentes estrategias de mercadeo, de publicidad, entre ellos tratar de mejorar la imagen a nuestros clientes, tratar de aumentar las ventas. Hay una promesa que hicimos acá al principio del programa, Jorge, y es contarle a nuestros televidentes qué es imagología, qué es perceptología y de qué se encargan. Perfecto, Juan. Mira, la imagología básicamente se trata del estudio de la imagen, sobre todo el estudio de la imagen pública, lo que proyecta todas las acciones que yo hago como empresa y cómo me está viendo mi público hacia afuera. Y la perceptología básicamente se trata de estudiar o de recoger todos esos estímulos que recibe el ser humano y convertirlos en una imagen que se pueda reafirmar. Básicamente, Juan, la imagen se forma en nuestro constricto mental y nuestra percepción la materializa. Te lo traduzco básicamente. Si yo a mis clientes y con mis clientes llego puntual, llego bien vestido, hablo de una manera coherente con respecto a lo que él espera, entonces él, digamos, a nivel mental va a generar una imagen sólida de mí, de que soy una persona seria, de que soy un buen vendedor, le genero más confianza en el negocio y así puedo cerrar una venta, digamos, más efectiva. Jorge, ¿y por qué una compañía, una empresa, una marca debe comunicar un estatus? Yo pienso, Juan, que es muy importante porque esto amarra el concepto del precio, el concepto del servicio y es coherente con lo que el cliente va a recibir. Si mi marca comunica un estatus, yo predispongo a mi audiencia el nivel de cobro que va a recibir por mi producto o mi servicio. Siempre le aconsejamos, Juan, a los clientes, si tu producto es de un nivel adquisitivo de tipo bajo o medio, haz lo posible porque tu imagen, tu logo, tu, digamos, tus comerciales de TV, tus spots de radio, demuestren, digamos, un nivel cultural más cercano y más popular. Pero si tú quieres que tu marca se comunique a un nivel mucho más alto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Que tu marca comunique con colores, con formas, con eslogan de que está dirigido, digamos, un público de una más alta gama o categoría. Jorge, ¿por qué es importante utilizar el rumor como un medio para el posicionamiento de una marca? Resulta, Juan, que esto es bastante particular porque a nivel de mercadeo se le conoce como el boss marketing o marketing de rumor. El marketing de rumor es aquel mercadeo que se pasa de voz a voz como si fuera un mito, como si fuera una leyenda, como si fuera un cuento que se transmite de, digamos, de usuario a usuario recomendando una marca. Se ha demostrado que es sumamente poderoso y que puede llegar a vender, digamos, cifras inconmensurables. El marketing de rumor básicamente se trata de que yo puedo generar una metáfora sobre mi marca, sobre mi producto. Yo invento una historia y se la transmito a mi audiencia a través de diferentes canales. Creo un mito. Ese mito a nivel de la percepción de mis clientes, ellos lo convierten en una realidad. Yo puedo ser el mejor si me veo como el mejor. Entonces ese mensaje se transmite y mis clientes me van a ver como el mejor. Jorge, finalmente, ¿cómo se asocia todo el tema que tiene que ver con la experiencia del cliente, con lo que tiene que ver con las percepciones? Juan, la palabra es coherencia. Esa es la palabra clave. ¿Por qué? Porque si tú atiendes mal a un cliente, si le brindas mal servicio a ese cliente, inmediatamente tus percepciones se van a ver afectadas. ¿A qué me refiero? Si mi imagen en la publicidad y en la comunicación que yo estoy vendiendo es muy buena y me vendo como un excelente proveedor de servicios o una excelente marca de vehículos. Entonces, si yo llego al concesionario y atiendo mal a mis clientes, inmediatamente se va a caer esa buena percepción de servicio que tengo. Entonces, la palabra es coherencia. Yo tengo que ser coherente en lo que soy, cómo me muestro, con lo que hago. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa de Televisión Negocio en tu Mundo. Juan, gracias a ti y muchas gracias a todo el equipo de Negocios en tu Mundo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.